3, 2, 1, ¡Combate! Enredar la cadena, vamos a ver quién logra hacerlo de mejor manera, será Edgar, será el señor Jordi. Y más adelante vamos a descubrir las sanciones que hubieron durante los entrenos en el día de hoy. Hubo tensión, hubo tensión. Ahí están ambos chicos tratando de enredar su cadena, ahora ahí el señor Jordi es el que lleva a la delantera, lo está haciendo bien. El combatiente de color naraca, casi me ahogo con el algodón de azúcar. Muy bien, ahí está Jordi en este momento, tiene la ventana, está a punto de terminar, Edgar a uno, Lola, ahora sí, quita la cadena, ya tiene la llanta y tiene ya Jordi ahora la etapa final de ponerlo. Muy bien, Jordi. Me gusta, Edgar tiene complicaciones, Edgar está como molesto. Sí, lo está haciendo ya como que por hacer, bueno, lo tengo que hacer, pero ya no tiene la velocidad que conocemos, hay molestia, hay molestia de parte del equipo azul y sale Stephanie Soto. La recién incorporada chica de color naranja en su primera competencia autorizada por el médico. Lo está haciendo bien Stephanie, la garza Soto, pura vida madre a toda la gente que nos está viendo desde Costa Rica. Vamos a ver cómo lo logra, en este momento Latifa está tratando de desenredar la cadena, pero igual lo está haciendo Edgar, tratando de desenredar la cadena. ¿Qué pasa con Edgar? Edgar se complica y mientras eso el equipo naranja sigue avanzando, el equipo azul pierde la ventaja, pero usted sabe que aquí en combate todo, pero todo puede pasar. Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo, ahí estamos viendo cómo Stephanie Soto ya encadena la llanta de buena manera y empieza a enrollar, a enrollar poco a poco. Esperando que la cadena no se le enrede, que es lo importante. Edgar tuvo complicaciones con eso de la cadena, ya logró colocarla de manera correcta, vamos para atrás de nuevo. Ahí lo está haciendo el salvadoreño del equipo naranja, mientras que Latifa ya está a punto de terminar. Otra vez, otra vez tiene problemas Edgar. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando con el combatiente del equipo azul, Edgar Super Ratón? Un chico experimentado, pero para que ustedes vean que todo puede pasar con cualquier combatiente. Ahí está Stephanie Soto, sigue con la ventaja para tu nuevo, su nuevo equipo, el equipo naranja. Ahí está Edgar, tratando de enredar de nuevo la cadena, ahora sí sube completamente la llanta. Vamos a ver, la tiene que quitar Edgar en ese momento. Esteban y toca campana, sigue con la delantera el equipo naranja. Ahí sale el jaguar Leo en este momento, dándolo todo en el brincoteo. Poco a poco el chico se está incorporando a la velocidad de los chicos experimentados. Ahí está Leo bajando de buena manera, pasando por los andamios, agarra su cadena. Edgar Super Ratón, molesto, coloca la llanta y toca campana. Eso le da paso a que salga la leona en el brincoteo. Muy bien, lo está haciendo la chica de color azul, pero el equipo naranja tiene una vuelta de ventaja. Tiene una vuelta de ventaja y tenemos a Leo, sigue avanzando. Ya sale la leona y viene, será que logra acortar esta gran ventaja que tiene el equipo naranja. Vamos a ver, está calando. Algo pasó con Leo, algo pasó con Leo, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Este tiempo lo puede aprovechar la leona y acortar la distancia que tiene el equipo naranja sobre el azul. Se está poniendo interesante la situación en este momento, Leo se está colocando para jalar su cadena. Lo está haciendo de buena manera el chico de color naranja, pero se le está yendo al lado derecho y eso le puede crear complicaciones. Ahora sí, la leona ya está enredando, lo está haciendo de manera correcta la leona. Bueno, para el otro lado, pero no está funcionando. Es su técnica, es su manera de hacerlo. Ahí tenemos a Leo, que está a punto de finalizar la parte de la llanta, lo hace súper bien. Y la leona en este momento está tratando de aportar esa gran ventaja que tiene en este momento el equipo naranja. Leo está tratando de desengancharlo. No es válida la cadena del señor Leo. ¡Ay, ay, ay, Leo! Tiene que quedar bien enrollado en el tonel. Esa era la misma complicación que tenía Edgar, súper ratón, y es la misma que tiene la leona. Con la llanta puesta, señor. Con la llanta puesta, hay que poner la llanta, Leo. Hay que poner la llanta. Y mientras eso, la leona sigue avanzando. Sigue enrollando su llanta de manera correcta. Se está poniendo interesante, se le vuelve a caer la cadena. Ahora sí, Leo coloca su llanta al jaguar y sigue con la ventaja el equipo naranja. La leona empieza a jalar la cadena. Ya le falta poquito. Ahora sí, la leona coloca la llanta de alguna manera. Tiene que desenredarla y colocarla de manera correcta. Y sale la cumpleañera por parte del equipo naranja. Muy bien, es el turno que Raquel. Ahí tenemos también la leona, está poniendo la llanta. Va a bajar, va a bajar la leona y corre rumbo a esta campana azul, pero tiene complicaciones. ¿Qué pasa con el equipo azul? Algo le está pasando al equipo azul que no logra colocar algo tan sencillo como es la llanta en la torre. Ahora sí lo logra. Pero Raquel Escalante ya jala la cadena con toda la fuerza para amarrar la llanta por parte del equipo azul. Sale el Ricitas de combate. Noé va saltando en el bricoteo. Poco a poco lo está haciendo el chico de color azul. Muy buen bricoteo por parte de Noé. Lo hace bien. Muy buen bricoteo. Se nota la técnica que lo está poco a poco. Pues no sé si enseñando, aprendiendo que sus compañeros. Ahora sí, amarra la llanta de manera correcta. Última llanta del equipo naranja. Solo falta esta de Raquel Escalante. Le puede dar la victoria a su equipo. La cumpleañera que lo está haciendo bastante bien. Vamos a ver si lo logra. Ahí está Raquel Escalante con toda la fuerza. Jalándola, pero también lo hace el Ricitas de combate. Vamos a ver. Una competencia intensa. Ya está a punto Raquel de terminar su cadena. Mira, el equipo azul tiene una por abajo. Súper ratón no logró, pero Noé, mira. Lo hace súper bien. Los novatos. Los novatos demostrando que sí se puede. Lo hace súper bien. Mira, mira a Raquel también. Raquel también lo hizo rapidísimo. Tiene que quitar la llanta. En este momento, Noé logra. Ay, se le cae. Uy, por favor. Ay, se le cae. Se cae la llanta de Noé. Y ahí tenemos a Raquel, que está a punto de coronar esta competencia para el equipo naranja. Vamos a ver. La compañera, la reina del pueblo. Ahí tenemos a Raquel. Está a punto de ponerla. Ahora sí se prepara. Lo logra. No lo logra. Uy, no lo logra Raquel todavía. Se concentra. Mandolío en este momento toca campana. Le da paso para que salga Lau. Lau empieza a salir la peruana. No logra Raquel todavía meter la llanta. Lau se está apurando en el brincoteo. La distancia es bastante por parte del equipo naranja. Y ahora sí, creo que esta competencia ya tiene color, ya tiene nombre y apellida. Y Raquel Escalante en este momento corre a la campana. Muy bien, muy bien, muy bien. Y se finaliza la tercera competencia o la segunda, la segunda. La segunda competencia de esta noche. Y estamos viendo los últimos momentos de esta competencia. Los chicos, Noé, Raquel, demostrando que sí están preparados, que sí está entrenando y sí quiere permanecer aquí en combate internacional. Es bacán. Los entrenos están dando resultados. Muy bien el rendimiento de Noé, muy bien. Ya la noche de ayer hablamos un poquito de Leo, del rendimiento del chico de color naranja, pero como que eso le ayudó para subir también el ánimo y subir su nivel de competitividad aquí en combate a Noé, porque lo hizo muy bien en esta competencia. A pesar de que el equipo no se lleva la victoria, vaya que lo hizo bien. Ahí está, ahí está el chico. Resita. Muy bien, señor Ramón. Ahora es el momento de saber qué equipo se lleva estos puntos. Pirávide de llantas. Es de color naranja. Y con el regreso, con el regreso, Estefani Soto a competencia celebra con el equipo naranja. La primera victoria de los cítricos en esta noche, pero vamos uno a uno. Y eso significa qué bonito es lo bonito. ¡Veja! ¡Veja! ¡Veja!